Hola, soy Eva García Valero y voy a presentar mi trabajo sobre la herencia del color de la piel, el cual forma parte de los proyectos Natura. Este proyecto pretende transmitir los conceptos sobre la base genética del color de la piel a alumnos de bachillerato y sexto de primaria, utilizando metodologías como el APS o aprendizaje servicio, de forma que los conocimientos transmitidos por la alumna universitaria a los alumnos de bachiller son adaptados por estos para transmitirlos a su vez a los alumnos de primaria. El color de la piel depende de muchos genes que influyen de alguna manera en la síntesis de melanina, este pigmento puede ser más claro y hablaríamos de feomelanina o más oscuro, la eumelanina. Los genes no son los únicos implicados, la radiación ultravioleta induce la síntesis de melanina, lo que explica que en verano nos pongamos más morenos. Además hay correlación entre la incidencia de radiación ultravioleta en las diferentes latitudes del planeta y las frecuencias alélicas de los genes implicados en la síntesis de melanina que portan los habitantes de esas regiones. La importancia de tener más melanina en las zonas con mayor incidencia de radiación ultravioleta se debe a que protege al ácido fólico, una molécula fotosensible esencial para la vida. Sin embargo debe de haber un equilibrio entre proteger a esta molécula y permitir la síntesis de vitamina D, otra molécula esencial que necesita de la radiación para sintetizarse. Para que los alumnos de bachillerato comprobaran que la degradación del ácido fólico por la radiación ultravioleta ocurre, se diseñó una práctica de laboratorio en la que se cultivaron bacterias capaces de metabolizar el ácido fólico. Estos cultivos se hicieron en medios sin ácido fólico, con ácido fólico y con este último sometido a irradiación. Los resultados mostraban un mejor crecimiento cuando el medio de cultivo tenía ácido fólico sin irradiar, por lo que se demostraba su fotosensibilidad. Esta actividad se complementó con un juego para entender el papel del azar en la herencia. En el juego se conocían los alelos que tenían unos padres hipotéticos para varios genes involucrados en el color de la piel. Lanzando una moneda se determinaba qué alelos heredaban los hijos, comprobando que hay una gran variabilidad en las combinaciones alélicas posibles y, por tanto, en los fenotipos del color de la piel. Los alumnos de bachillerato adaptaron los conocimientos asimilados para que fueran comprensibles por los alumnos de primaria, preparando diferentes juegos. Entre ellos encontramos cartas para construir familias, sopas de letras, tarjetas para emparejar imágenes y conceptos, un juego en el que disponemos de 10 objetos para llevarnos a la playa pero solo nos caben 7 en la bolsa y entre ellos se encuentran algunos necesarios para protegernos del sol y una ruleta para determinar el color de la piel por azar. Con todo esto, los alumnos de primaria lograron comprender la importancia de protegernos del sol y el motivo por el que todos tenemos colores de piel diferentes, relacionándolo con su entorno y la variabilidad que encuentran en sus familias. Espero que os haya gustado nuestra propuesta y muchas gracias.